Ok, muy bien. Decidió hacer este video sobre micoplasma para explicar este tema, ¿ok? Entonces, ¿qué son los micoplasmas? Bueno, los micoplasmas son bacterias, en términos sencillos, son microorganismos, prokaryotas, ¿sí? Sí, pueden tener implicaciones a nivel de patología humana, a nivel de patología bucal, en general. Pueden afectar la salud, pueden ser parte de la microbiota normal y se dividen en cuatro géneros específicos, ¿sí? Que le dan, que son de importancia clínica, particularmente estos últimos dos, micoplasma y uroplasma, ¿sí? Estos otros dos géneros, ¿sí? Que sí, epitrozón y hemobartonella no son tan clínicamente importantes como lo son micoplasma y uroplasma. Bueno, muchas de las infecciones causadas por la orden micoplasma natal es de micoplasma y uroplasma, ¿sí? Van a ser los que más vamos a desarrollar hoy porque son los de más prevalencia clínica. Y al final, en microbiología médica, lo que importa son los de prevalencia clínica. No se va a estudiar un microorganismo que no tiene mucha incidencia en infecciones. Entonces, con respecto a su taxonomía, es del dominio de las bacterias, ¿ok? De la clase molicute, de la orden micoplasma tale, de la familia micoplasma SAE, y los géneros de importancia son micoplasma y uroplasma. Ellos van a ser bacterias atípicas. ¿Por qué son bacterias atípicas? Porque no tienen pared celular y presentan esteroles. Cuando se habla de estructura bacteriana, se caracteriza por dos cosas. Justamente que tiene pared celular y que no presenta esteroles. Las células animales de todas las células del reino animal, incluyendo a los seres humanos dentro del reino animal, tenemos un componente esterólico que es el colesterol en la membrana plasmática. Eso favorece la rigidez, la fluidez, la estructura, ayuda en algunos casos a la señalización. En este caso, las bacterias en su gran mayoría no presentan esteroles, excepto justamente micoplasma, ¿sí? El micoplasma va a tener esteroles. Y también va a carecer de pared celular. Es decir, todas las demás bacterias suelen tener pared celular. Justamente el micoplasma no tiene pared celular. Importante. ¿Para qué era la pared celular? Para evitar los cambios agresivos de presión osmótica que mataran a la bacteria, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la bacteria? Tienen los componentes esterólicos que ellos van a darle esa protección a la presión osmótica que no se le está dando la pared celular. ¿Ok? Dado que no tienen una pared celular que le da rigidez, que le da una forma definida, pues entonces ellas van a ser pleomórficas. Pleomórficas significa que se pliegan, que se deforman, ¿sí? Que pueden tener distintas formas. Dependiendo de cómo se vean, se ven como cocos, se ven como vacilos, dependerá de las presiones del entorno. Y como no tienen pared celular, no tienen pared bacteriana, pues entonces son resistentes a todos los antibióticos que actúan sobre la pared celular, ¿sí? Penicilina, cefalosporina, vancomicina, todos los antibióticos que tengan como destino atacar a la pared celular, al micoplasma no le hace nada, obvio. Si no tiene pared celular, ¿qué va a estar atacando? Son más tratados entonces con tetraciclinas y eritromicina, como se va a mencionar al final del video. ¿Cuál es el hábitat? Bueno, los micoplasmas pueden haber varios en estados saprófitos, en el medio ambiente, ¿sí? En la vida libre, pueden estar presentes en insectos, suelos y agua, pero también van a estar presentes en los seres humanos. Y en animales. De hecho, hay muchos micoplasmas que son de carácter zoonótico, están en los animales y pueden pasar al ser humano. Y las afecciones que más suelen dar, que son las que vamos a ver en este video, son las del trato respiratorio y las del aparato genitulinario. De forma que el entorno le va a proporcionar entonces los componentes esterólicos. Ese esterol que utiliza la bacteria lo obtiene del entorno, no lo sintetiza, ¿sí? No lo puede sintetizar el micoplasma, no tiene mecanismos para crear el componente esterólico, como por ejemplo nosotros que podemos crear colesterol. Aunque no consumamos colesterol, nuestro cuerpo tiene la maquinaria enzimática para construir colesterol. En el caso de los micoplasmas no tienen como ser esterol. Por ende, necesitan vivir en muchos casos en forma intracelular para quitarle el componente esterólico a la célula que estén parasitando. ¿Ok? Sin embargo, pueden tener vida libre, como ya están viendo. Mide de 0.2 a 0.8 nanómetros. Es una de las bacterias más pequeñas que se van a poder estudiar en microbiología. Una de las más pequeñas. En promedio se dice que las bacterias son de 1 micrómetro a 10 micrómetros. O sea, hay que considerar que es muchísimo más pequeño que eso. ¿Ok? ¿Ok? ¿Características estructurales que tienen? Bueno, como ya mencionamos, no tienen pared celular, por lo tanto son pleomórficas. Se pueden deformar gracias a que la pared no les permite que tenga esa rigidez. Bajo la microscopía, tanto electrónica como óptica, pueden observarse en forma filamentosa, a veces ramificada. Pero también pueden ser esféricas, porque como ya dije, suelen ser pleomórficas. Entonces puede que sean en forma de cocobacilo. Están en un punto medio entre ser un cilindro y ser una esfera. Mira, como tal son gran negativos, pero se tiñen nula o escasamente porque la tensión de gram no los afecta. ¿Ok? No los afecta en gran medida. ¿Sí? En esencia ya son gran negativos. Pero difícilmente por tensión de gram se van a distinguir. Uno difícilmente va a ver una micoplasma y va a decir, ah, ok, este micoplasma es gran... Este es un micoplasma porque es gran negativo. No, eso no suele pasar porque son bastante pequeñas. Y como son bastante pequeñas, cuesta que con microscopía se persigan. Sin embargo, las tinciones pueden utilizarse para que se descarten cualquier otra batería contaminante. Tipo, bueno, si no se detectan las otras presencias de las otras bacterias, y hay otros signos clínicos que te indican que es una infección bacteriana, pues entonces se pudiese pensar en micoplasma. También se puede aplicar HINSA. ¿Sí? Para la detección de micoplasma, pero es de difícil interpretación. Entonces no es tan viable. La membrana plasmática estructuralmente es una bicapa electrodensa, una bicapa alipica, como casi todas las membranas plasmáticas que existen en los seres vivos. Está compuesta por proteínas y carbohidratos, ok. Y tiene un componente esterólico que media la fluidez y la rigidez de esta, ok. Lo que hace que tengan una zona clara translúcida, ok. Van a tener un citoesqueleto de su citoplasma que le va a dar soporte con proteínas similares a la actina, ¿sí? Recordemos que la actina en parte sirve para eso, para dar soporte, por eso está en el músculo. Y suelen tener una estructura más complicada que otras bacterias gracias a la presencia de ese citoesqueleto, ok. Por lo tanto, tiene mayor resistencia y estabilidad morfológica, ¿sí? Dado que tiene este citoesqueleto, como que tiene más soporte en la estructura interna. Porque las otras dependen mucho de su pared celular para mantener su estructura. Esta, por el contrario, como no tiene, no la necesita, ok. Pero aunque no tiene pared celular, suele tener un citoesqueleto. Siempre que estudien algo como esto, piensen, ok, si esta no tiene eso, eso que hace que todas las células sobrevivan, tiene que tener otra cosa que le sustituye. Bueno, un buen ejemplo es esto. Tiene citoesqueleto, tiene componentes esterólicos, eso compensa la falta de pared celular. Porque si no tiene pared celular y ya, pues, más bien debería ser más fácil de destruir y no necesariamente. Las bacterias tienen capacidad de adhesión, de división celular y hay especies que tienen movilidad, ok. Hay algunas especies que tienen movilidad, no todas. Son una variedad de especies de micoplasma, hay que considerar que hay algunos que sí, algunos que no. En general para todo. En general siempre va a haber como una especie anómala, una que se salta a la regla de todo lo demás. Como que todos cumplen con esto, excepto, aquí tenemos que en la reproducción es por fisión binaria, como todas las demás bacterias, pero tiene una característica. La división de una sola bateria se tarda tres horas. Una sola bateria, una sola bateria tarda tres horas en duplicarse. Eso es mucho tiempo en términos de bateria. Hay baterias que en dos minutos ya tienen, ya son ocho. En el minuto cero eran una y en el minuto ocho ya son dieciséis baterias. Este tarda tres horas en replicarse, se replica muy lento, ok. Eso va a hacer que entonces esté asociada con enfermedades crónicas, piénsenlo. Si tarda tanto en replicarse, significa que va a tardar mucho en que los síntomas aparezcan y va a tardar mucho en que la población como tal termine de aumentar. Ahora, que sean más difíciles, que tarden más en replicarse, significa que es más fácil acabar con la bacteria. Hay que ver, no necesariamente. Metabolismo. Tienen como fuente de energía principal la glucosa, sobre todo los del género micoplasma. Y el género ureaplasma se llama ureaplasma porque necesita urea, necesita la presencia de urea. Todas las especies de micoplasma van a ser anerobio facultativo. Pero el micoplasma neumonía es específicamente aerobio estricto, ¿sí? Ven que siempre hay una excepción en la regla. Todos son facultativos. Ah, qué chévere. Ellos viven si hay oxígeno o si no hay oxígeno. Ellos se adaptan. Pero, específicamente, el micoplasma neumonía es anerobio estricto. Lo que tiene sentido, en dónde está, si es neumonía, en dónde crees que se va a ubicar, pues, en los pulmones, ¿no? O en el trato respiratorio en general. Tanto, ya sea alto, ya sea trato respiratorio superior o inferior. Si está en la vía respiratoria, tiene que ser obvio porque no tendría sentido. Allí más bien se va a morir de las concentraciones de oxígeno si es anerobio estricto. Y son de un requerimiento nutricional complicado. Eso, con el cultivo, se va a ver qué tiene sus detalles. En cuanto a genética, tiene un ADN de doble cadena circular, ¿ok? Que bajo microscopía electrónica se observa de forma fibrilar. Y posee plásmidos. Recordemos que los plásmidos es ese ADN extracromosómico que no tiene información indispensable para que la célula sobreviva. Pero tiene información para que la célula desarrolle ciertas facultades, ciertas ventajas que le permiten sobrevivir a ambientes adversos. ¿Ok? Como la síntesis de enzimas específicas que destruyan antibióticos o de mecanismos para regular el pH o para ustedes contar. Y estas bacterias pueden ser infectadas por bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan bacterias. ¿Ok? Son virus que atacan bacterias. Eje. Y ya. Nada, nada del otro mundo. En cuanto a sus características de crecimiento y cultivo, vamos a tener que estos microorganismos, a pesar de su pequeño tamaño y de que pueden tener un estado intracelular en algunos casos, realmente estos microorganismos pueden crecer en medios acelulares, ¿sí? Ellos pueden estar fuera de una célula. Y si bien no hay un agar perfecto para todas las especies de micoplasma, puede que cada especie de micoplasma tenga un requerimiento en particular con respecto a los demás. Esas son cosas que se descubren ya en el laboratorio. Puede que cumpla, en general, un medio de cultivo para los de micoplasma tiene que cumplir con lo siguiente. Primero, una fuente de esterole, ¿sí? Lipoproteína, esteroles, alcoholes, ¿sí? Como ocurre en la sangre. Se le tiene que brindar eso, porque sin eso el microorganismo no va a crecer. Necesita un componente esterólico y él no lo puede sintetizar, así que quedárselo. Factores de crecimiento. Estratos de levadura, sustratos metabólicos como la glucosa, principalmente para el micoplasma y urea para el ureaplasma. Déjense guiar por el nombre. Si ureaplasma, ok, necesita urea. Adicionalmente, una incubación de 37 grados de temperatura, lo que es bastante lógico. Casi todos estos microorganismos patógenos, su temperatura de cultivo va a ser cercana a la temperatura corporal, porque por algo crecen en nuestro cuerpo, ¿no? Y se tarda el cultivo de 48 a 96 horas. 96 horas es aproximadamente 4 días, ¿sí? Eso es casi una semana, ¿ok? Eso es que se cultivó el lunes y puede que para el jueves es que se estén observando los resultados. Y sin embargo, aún después de esos 4 días puede que todavía no haya enturbiamiento. Es decir, todavía no se empiezan a observar colonias. Y las colonias que crecen no es que son muy grandes, no es que son las colonias típicas que uno toma en el lagar y las observa con facilidad. No, van a ser colonias muy, muy pequeñas que a veces hay que usar hasta lupos para poder verse. ¿Por qué se debe esto? Bueno, justamente porque el metabolismo, la reproducción de la bacteria, no tanto su metabolismo, su reproducción, la reproducción bacteriana es lenta, es bastante lenta, ¿sí? Imagínense, una bacteria, una sola bacteria se duplica cada 3 horas. ¿Cuántas horas no tienen que pasar para tener la cantidad de bacterias suficiente para tener colonias? Muchísimo. Bueno, la atmósfera, el 5% de CO2, de dióxido de carbono, tiene crecimiento lento. Y de 2 a 6 días en el cultivo, en un cultivo llamado medio bifásico, porque están los medios líquidos y los medios sólidos. Entonces, este es bifásico porque está un medio líquido sobre un medio sólido. Se detan pequeñas colonias con lupa, ¿ven lo que les estaba diciendo? Entonces, esas colonias con lupas se aíslan, ¿ok? Y en un centro oscuro se entierra con agar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa? Los micoplasmas utilizan principalmente la glucosa, uria, esto ya lo dije, a ver. Ajá, importante. Algunos micoplasmas tienen capacidad peroxidasa y hemolítica. Entonces, eso pudiese ayudar también al diagnóstico como una prueba bioquímica. Sin embargo, no es lo que se usa para diagnosticar, ¿ok? Pero puede apoyarse. Tiene capacidad peroxidasa y hemolítica. Y normalmente en las superficies de células, en cultivos celulares en vivo, cuando el micoplasma se cultiva en una célula, se observa en la superficie de la célula. ¿Ok? Y muchos de las células animales y humanas tienen micoplasma en su contenido intracelular, ¿sí? Porque ellos pueden vivir como parásitos intracelulares. Se puede hacer un subcultivo. Después de que se hizo el medio de cultivo principal que tiene todo esto, se puede hacer un subcultivo. Un subcultivo que se hace seleccionando un pequeño cuadrado, ¿sí? Un pequeño cuadrado de agar que contenga una o más colonias, ¿sí? Se toma un pequeño pedazo del agar que ya se cultivó con colonias. No vas a tomar el pedazo que no tiene colonias. Eso no tendría sentido. Y se siembra en otra placa. ¿Ok? O se coloca en un medio líquido. ¿Ok? También, ese mismo, del mismo cultivo ya realizado, es que se puede tomar la muestra para hacerle fijación, coloración y demás. Para hacerle tinción en partes por inmunofluorescencia y observar al microorganismo. Es decir, después de que se hace el primer cultivo y ya se tiene una cantidad decente, es que de allí también se pueden tomar muestras para su observación en el examen de microscopía directa. ¿Ok? Entonces, patogenia. ¿Cómo produce daño? Una de las cosas que más nos importan. ¿Cómo produce daño? Bueno, produce infecciones de tipo crónico. Por lo que ya mencioné, tarda muchísimo en replicarse. Actúa como patógeno principal o inclusive puede actuar como patógeno secundario en infecciones polimicrobianas. ¿Sí? La infección puede ser oportunista o no. Es decir, puede darse por una inmunodeficiencia o no. Sencillamente darse porque el microorganismo encontró el momento adecuado y se... Ajá. En las células epiteliales de las mucosas. Y en las células epiteliales de las mucosas afecta tanto la vía respiratoria y la mucosa genital tienen células epiteliales. Entonces, ellos se adhieren allí. ¿Sí? Es como que la célula diana, la célula objetivo tras la cual el micoplasma va y de allí dice, ok, de aquí me agarro. ¿Ok? Cuando participan como oportunistas suelen ser más de tipo parásito intracelular. Es decir, no están tanto en el entorno sino dentro de las células. ¿Ok? Porque dispersándose a lo largo de todo este citoplasma detectándose es por microscopía electrónica. Normalmente cuando están intracelular se detecta exclusivamente por microscopía electrónica. Va a ser difícil detectarlos por tinción. Entonces, entre los mecanismos que tiene esta bacteria para causar daño tenemos... Primero, disminuye la defensa de las células de la bacteria por un agotamiento de nutrientes. El micoplasma está dentro de la célula que está parasitando. Se le está quitando los carbohidratos, le está quitando las proteínas, le está quitando todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, la célula al quedarse sin nutrientes no tiene energía, no tiene cómo defenderse. La producción de lipasas, proteasas y nucleasas. Es decir, enzimas que degradan a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos respectivamente. Esto no solamente le quita energía a la célula, sino que también le quita estructura. Le quita estructura, soporte y sostén. Porque muchas de las proteínas que están dentro de la célula son para el sostén. Entonces, van a terminar también en la muerte de la célula que está parasitando. Hiperestimulación de los macrófagos. Los macrófagos producen superóxido y peroxido de hidrógeno que van a atacar a las células que están infectadas con micoplasma o con el parásito o con el microorganismo de turno. En este caso, micoplasma. Bueno, resulta que si ellos sobreestimulan al macrófago, el macrófago empieza a disparar a diestra y a siniestra. Y así como empieza a atacar a células que están infectadas, empieza a atacar a las células que están al lado, que no tenían nada. Pero bueno, estás al lado y bueno, te llegó la enzima también. Empezó a destruirse. Entonces, se terminan destruyendo tanto las células sanas como las células adyacentes. Por lo tanto, se destruye el tejido y causa una disfunción del órgano. Porque se destruyen unas cuantas células, luego más y más y más. Al final terminas afectando todo el tejido. Y si afectas todo el tejido, afectas al órgano. Y si afectas al órgano, causas una falla orgánica. Estimulación de los linfocitos B en la producción de citoquinas como la interleucina 1, 2, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que es este de acá. Y el interferón gamma, que es este otro de acá. De tal forma que va a mediar, todos estos citoquinas median la inflamación. Por lo tanto, se magnifica, se incrementa, incrementa abruptamente la inflamación. Y eso genera una destrucción masiva de los tejidos. ¿Ok? Porque el proceso inflamatorio es parte de la respuesta inmune. Se inflama el tejido, se lesiona el tejido. Y lo mismo. Falla el órgano. Afectamos la célula, afectamos el tejido. Afectamos el órgano, el órgano se arruina. Afectamos varios órganos, falla multiorgánica y la persona se muere. Puede producir síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y tiene variación antigénica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el micoplasma, en esencia, él se reproduce muy lento. Y es donde cabe la respuesta. Bueno, si tarda tanto en reproducirse, no sería fácil como que identificarlo, decir que este es malo, destruirlo, matarlo y ya. Pues resulta que no, porque el micoplasma puede mimetizar muy bien los antígenos de las células que están parasitando. Entonces, como mimetizan muy bien los antígenos de las células que están parasitando, cuando los anticuerpos van y reconocen ese antígeno, dicen, ah, no vale, pero este es un antígeno, una célula epitelial, y no lo ataca. Porque piensa que es una célula epitelial. ¿Ok? Y no lo destruye. Entonces, el micoplasma puede darse todo el tiempo del mundo para replicarse, aumentar su población y empezar a causar el daño. Por eso, las infecciones son de tipo crónico. Aquí tenemos cómo se debería ver a microscopía electrónica. Estimación fue tomada de microbiología médica de Yawatt. Ahora, con respecto a la epidemiología. ¿Ok? La enfermedad, la he escrito aquí, enfermedad. ¿Ok? Detalle. La enfermedad más característica de este género es la tracriobronquitis, es decir, la neumonía, causada específicamente por micoplasma neumonía, ¿no? Por algo el nombre. Tiene mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, pero la susceptibilidad es universal, es indiferente de la edad y de la localización. Estas infecciones tienen afección a nivel mundial, ¿sí? Y tienen afecciones durante todo el año. Se detecta más en verano. ¿Pero qué pasa? Las infecciones virales o por estretococos neumonía y por esos otros microorganismos más, por decirlo así, prevalentes con respecto a las enfermedades de la vida respiratoria, suelen ser más en las temporadas de invierno. ¿Qué ocurre? Que entonces el micoplasma puede ser subdiagnosticado o mal diagnosticado como una infección por alguno de estos otros dos agentes en las temporadas en las que estos abundan. Tipo, llegan 20, 50 casos de que la etiología es por esto. Cuando llega el caso 51, puede que sea por micoplasma o neumonía, pero como tienen los mismos síntomas, se diagnostica por acá. Se asume ya de una vez que por acá. Entonces puede que haya mucho subregistro de datos que no son. ¿Qué ocurre? En temporadas donde estos no son muy causados, bueno, pues entonces se tiende a pensar, bueno, pero es que no es temporada de estos. Entonces se empieza a investigar y se descubre que es micoplasma o neumonía. Si bien su incidencia real no se conoce, por lo mismo que se ha dicho, se han estimado 2 millones de casos de neumonía causadas por micoplasma o neumonía y 100.000 ingresos hospitalarios. Sin embargo, no es una enfermedad de notificación obligatoria, de declaración obligatoria. Suele diseminarse entre contactos estrechos, es decir, en persona en contacto estrecho, porque en epimiológica eso sería, en caso de la respiratoria, es por aire íntimo, es decir, personas con las que compartes a menos de un metro de distancia, que respiran el mismo aire literalmente, y en el caso de los que es por genitulinario, bueno, por transmisión sexual, perfectamente pudiese ser. Afecta más a los niños que a los adultos. Esto es más atribuible principalmente a la falta de inmunidad bien desarrollada que tienen los niños durante su desarrollo. ¿Ok? El periodo de incubación, el tiempo de infectividad son prolongados, lo que dije, tarda mucho en desarrollarse los síntomas y tarda mucho en irse, pero es porque el micoplasma tiene una reproducción lentísima. Por lo tanto, la enfermedad puede persistir durante meses, la persona puede tener una neumonía crónica meses, meses, ¿todavía no se le quita eso a todo? Bueno, piensen. Durante el parto, se pueden quedar colonizados por micoplasmas hominis, ¿ok? Micoplasma genitario, y especies de ureplasma. No es común que esto permanezca, es decir, ellos colonizan al neonato en el parto, junto con varias especies de ureplasma, pero no es habitual que se mantengan, ¿sí? Ellos colonizan un tiempo y luego se van de la microbiota, ¿ok? Pero hay una pequeña población de niños que está colonizado, es decir, puede que haya una pequeña proporción de los niños que todavía que conserven el micoplasma durante toda su vida. La incidencia de estos micoplasmas genitales aumenta después de la pubertad, obviamente, que es cuando vienen los hábitos sexuales, empieza la vida sexual activa, ¿no? Por lo tanto, se estima que un 15% de los hombres, ¿ok? Y de las mujeres sexualmente activos están colonizados por micoplasmas hominis, ¿sí? Y el otro 45% y 75% de hombres y mujeres respectivamente lo está... no, perdón, y el otro entre 45% y 75% de hombres y mujeres está colonizado por uroplasma, es decir, de las personas que son sexualmente activas, ¿ok? un 15% de hombres y mujeres tiene en su colonización, en su microbiota, micoplasmas hominis, que puede producir infección, y el otro 45-75% tiene uroplasma. Entonces, ¿cuáles especies tenemos de importancia? Aquí me faltó una H. Micoplasmas hominis, ¿ok? Este es netamente antropológico, es decir, este no te lo va a pasar a un animal, ¿sí? Porque hay algunos que son zoonóticos, van de los animales al hombre. Este micoplasma hominis, puede causar infecciones muy variadas, periprostésicas, puede afectar prótesis, puede generar excesos, puede generar endocarditis infecciosa, artritis séptica, ¿ok? Vaginosis bacteriana, es una variedad de enfermedades, y es de origen netamente humano, ¿ok? Pero afecta más que todo, fíjense, la vía geniturinaria, y de allí se deriva a otra zona. Hominis, micoplasmas hominis, geniturinario, principalmente. Micoplasmas neumonias, respiratorio. También es exclusivamente humano. Hominis, bien, no dice su nombre, aquí me faltó una H, es un detalle. Pero, hominis y neumonias, son humanos, son micoplasmas humanos, los animales no tienen esos micoplasmas, no es que tu perro te va a pegar alguno de estos, no, eso no, ¿ok? Es un patógeno exclusivamente humano, produce afecciones en el trato respiratorio, pero puede tener complicaciones extrapulmonares, ¿ok? Y graves, ¿sí? Que requieren hospitalización, y las muertes asociadas a este microorganismo vienen dadas por procesos derivados del asma, de bronquitis, de faringitis, ¿ok? Y entre las afecciones a nivel extrapulmonar destaca la encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad desmilinizante, la meningitis crónica, inflamación de las meningias, de la enfermedad desh Ole Miss weiterhin la encefalitis, de la enfermedad desh Sorocadas, cuando engasile que es una enfermedad deshíbrecina y las pulmonar. Y una enfermedad deshíbrecina, que es una enfermedad deshíbrecina, que es una enfermedad deshíbrecina, ¿qué ocupa la afecciones accion seats carefuls, a nivel estocinура holística, hematológico, puede producir anemia hemolítica, trombocitopenia anemia hemolítica, porque bueno dijimos que algunas especies de micoplasma tienen actividad hemolítica de destrucción de eritrocito y trombocitopenica ¿sí? este a nivel del sistema cardiovascular puede causar endocarditis, miocarditis a nivel cutáneo puede generar úlceras en la piel, a nivel glandular en general piensen, está en los pulmones los pulmones se comunican con la sangre y la sangre de donde va, a todos lados entonces, básicamente si está en los pulmones y de los pulmones sale la sangre, puede irse para cualquier lado, ok y afectar casi que cualquier entorno del cuerpo pero fíjense que normalmente va a tener que ver con zonas que tengan células epiteliales endocarditis, eso está en el endotelio ¿sí? miocarditis pericarditis bueno, obvio, llega al endocardio y de allí migra a los otros ¿ok? a nivel hematológico ¿ok? afecta a los vasos sanguíneos afecta a las células del tejido nervioso ¿ok? piensen atravesa la barrera hematoencefálica entonces, claro con lo pequeño que es como no lo va a atravesar glandular afecta al epitelio glandular y así ¿sí? encuentran casi siempre un patrón casi siempre hay un patrón en estos microorganismos está el anfiroforme el fermentans esas son especies no muy comunes está el genitalium que es del otro de afección urogenital suele venir dado por una inmunodeficiencia por VIH ¿ok? y puede asociarse con infertilidad estas son las especies zoonóticas de enfermedades que están en los animales y pueden venir a los seres humanos eduardi ok canis ok asociado con perro maculosum ¿sí? también asociados con perro micoplasma felis asociado con gatos felis felino gato hemofelis también asociado con gatos ¿sí? entonces estos dos con gatos y estos tres con perros es una forma es una forma viable de verlo por si acaso en algún punto te preguntan bueno uno asociado con un animal ¿cuál? bueno felis felino ok gatos micoplasma felis asociado con gatos ¿cuáles son las presentaciones clínicas más comunes? bueno lo que ya mencioné la vida respiratoria ¿sí? el micoplasma neumonio afecta principalmente el trato respiratorio puede ser superior puede ser inferior los síntomas incluyen cefalea, fiebre, tos es decir dolor de cabeza fiebre y tos los cuales pueden ir desde leves hasta un dolor de cabeza que no lo deja el paciente ni caminar sus síntomas característicos incluyen un cuadro clásico de neumonía por eso el nombre de neumonia pero también puede haber infecciones no neumónicas ¿sí? en los niños la afección es más que todo el trato superior ¿ok? y con poca afección laringe es decir en niños va a ser común la afección del trato superior pero no se suele afectar la laringe el grupo más susceptible por micoplasma neumonia es el grupo de los 5 a los 20 años es decir de los 5 años a los adultos jóvenes y en ese grupo se pueden producir casos de bronquitis y neumonía ¿sí? es porque estos que tienen la cuestión de que al trato respiratorio superior y con poca afección laringea son niños menores de 5 años se me olvidó colocar eso aquí estos que tienen esta particularidad son los que son niños menores de 5 años se presenta una tos prominente en menos de 10% y en el esputo si hay porque no siempre va a haber tos con esputo ¿sí? suele ser blanquecina y presentar sangre manchas sanguinolentas la fiebre nunca suele pasar de los 39 grados ¿ok? y no suele haber ni dolor muscular ni escalofridos ni síntomas digestivos es nada más fiebre o dolor de cabeza le duele la cabeza le duele la cabeza tiene una fiebre horrible y tiene una afección en las vías respiratorias ya presenta dolor torácico obvio si la persona está tose y tose y tose y tose lleva semanas días meses inclusive tosiendo 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 el compás torácico tiene que doler en algún punto ¿no? y tiene puede presentar en algunos casos congestión faringea miringitis ampollosa perdón puede presentar en muy pocos casos congestión faringea y miringitis ampollosa su auscultación es normal y en menos de 20% se va a producir un derrame pleural es decir no afecta tanto el líquido de la pleura entre 1 y 4 semanas se presenta una mejoría clínica que es lenta que es progresiva acuérdense que con el micoplasma todo es lento porque el tarda una vida en reproducirse y tarda una vida en morirse también y las complicaciones son poco comunes pero pueden darse como ya dije hospitalización son como ya las mencioné más arriba igual aquí se pueden volver a repetir la meningoencefalitis la parálisis ascendente si genera síndrome de Guillain-Barré mielitis transversa pericarditis miocarditis y tiene artritis infecciosa y lesión mucocutánea obviamente la mucosa por donde está ingresándose va a ir viendo afectado luego tenemos infecciones geniturinarias las infecciones geniturinarias causadas son más que todo por ureaplasma urealítico ¿sí? y por micoplasma genitalio ¿sí? entonces micoplasma genitalio micoplasma hominis y ureaplasma urealítico van a ser los protagonistas de la geniturinaria es decir para las afecciones de el trato respiratorio pensamos más que todo en micoplasma en micoplasma neumonia para las geniturinarias pensamos en todos los demás este entonces la mitad de los casos de uretritis no gonocócica van a estar asociados a micoplasma genitalio ¿ok? y afecciones en el trato urinario va a venir dada con ureplasma urealítico ¿ok? suele ser la causa más frecuente de uretritis ¿ok? pero dado que estos ureoplasmas pueden ser colonizadores del trato urinario suele ser difícil relacionarlo relacionar a los ureoplasmas en general al género ureoplasma con enfermedades específicas ¿ok? en las mujeres el ureplasma urelítico ¿ok? puede producir piel o nefritis abortos espontáneos o partos prematuros ¿sí? en las mujeres embarazadas además de tener manifestaciones clínicas como una mucosa uretral uretral enrojecida muy sensible y con áreas granulares que tienen masas polipoides ¿ok? en las porciones distales del cuello al cuello de la vejiga ¿ok? entonces en las mujeres se producen afecciones en el embarazo ¿quién? ureoplasmas urelítico ureoplasmas urelítico genera afecciones en el embarazo de la mujer abortos espontáneos o partos prematuros es decir compromete la vida de el feto ¿ok? y sus manifestaciones clínicas más comunes es una afección notoria porque eso va a estar enrojecido le va a doler apenas le toque y va a tener gránulos y masas ¿ok? en el área a nivel del cuello de la vejiga ¿ok? los síntomas se asemejan a los de una cistitis también porque puede haber ardor al orinar poliacuria es decir las personas orinan aumentan su frecuencia miccional orinan con más frecuencia y nicturia van a mucho al baño a orinar en las noches y no hay exudado uretral cosa que si pasen los hombres entonces una distinción clínica entre una infección geniturinaria para hombres y para mujeres es que en los hombres si suele haber un exudado uretral y el de los hombres el exudado uretral tiene un aspecto mucoide como de moco y además de que presenta disuriprurito es decir dolor al orinar y comezón en el meato uretral ¿ok? entonces de todo este párrafo horrible que hay que recordar que la ureplasma urealtriculum urealiticum perdón suele ser el más prevalente en los casos de uretritis que en el caso de uretritis no gonocócica normalmente también se suele deber a micoplasma genitalium y que el urealiticum puede producir piel o nefritis abortos no espontáneos o partos prematuros es decir afecta al embarazo en las mujeres se va a evidenciar porque hay una mucosa uretral enrojecida muy sensible con anas granulares y con masas polipoides es decir ves masa está rojo le duele ok fino sospecha y en el caso de los síntomas de cistitis hay sensación de ardor al orinar ¿ok? poliacuria y nicturia ¿cómo se distinguen los síntomas entre hombres y mujeres? por la presencia del exudado uretral si hay exudado uretral y de aspecto mucoide eso se va a dar en el hombre en el caso de las mujeres no suele presentarse el exudado uretral ¿ok? a ver la piel o nefritis las fibras corporales y las infecciones sistémicas también suelen ser causadas por hombres y el ureoplasma urealiticum está asociado con infecciones pulmonares en los lactantes siempre que la infección pulmonar se deba a su paso durante el canal de parto es decir si la causa de la infección si el momento en el que se infectó fue durante el canal fue durante el canal de parto uno de los posibles agentes es ureaplasma urealiticum ¿ok? y estos microorganismos para ser asociados con estas enfermedades se requiere de aislamiento bacteriano de la muestra en los pacientes infectados una respuesta serológica frente al microorganismo ahorita se va a ver que es la principal forma de diagnóstico a través de serología una mejoría post tratamiento con antibioterapia específica específico es decir se le da el tratamiento para el micoplasma en particular y se dice ah mira si era micoplasma demostración de la enfermedad en un modelo animal y que se cumpla o que se cumpla en alguna de las anteriores dos o más de las anteriores una combinación de las anteriores entonces este cuadro que está aquí lo saqué del Murray dice más o menos lo mismo que voy a decir a continuación que es que las muestras se hacen de material faringio obtenido por aplicadores esputos o exudados ok y secreción en las vías respiratorias uretrales o genitales es decir se toman secreciones o se toman exudados de las mucosas ya sea de las vías respiratorias ya sea de la vías genital el examen en el microscopio no es muy útil por lo tanto se tienen que hacer cultivos como ya se explicó en segmentos más iniciales del video y lo que suele ser más útil para el diagnóstico es la serología que la serología son los métodos más empleados primero porque es fácil de recoger la muestra y segundo porque hay bastante disponibilidad de esto de materiales para el diagnóstico en la antigüedad lo que más utilizaban eran las criaglutininas pero se descubrió que las criaglutininas no tienen muy buena sensibilidad y no tienen muy buena especificidad es decir no siempre te detectan la enfermedad y no siempre que te detectan algo significa que es específicamente micoplasma entonces como ocurría eso decidieron optar por detección de anticuerpos IgM e IgA ¿por qué la IgG no tanto? bueno porque la IgG es un poco complicada respecto a su interpretación resulta que la IgG tiene pocos niveles durante las primeras semanas ella sube como después de la cuarta hasta quinta semana y después de la infección después de una prima infección ella se sostiene en el tiempo a cierto nivel a un nivel considerablemente elevado consecuentemente esto va a ser que cuando se detecte la enfermedad que cuando se detecte la IgG se tendría que estar seguro de que es por una infección que está surgiendo y no por una infección pasada que ya tuvo el paciente hace tiempo entonces para evitarse todo ese enrollo porque cuando se detecta IgG se tiene que a las dos o tres semanas volver a tomarse IgG para ver si subieron los anticuerpos si subieron los anticuerpos significa que sí aunque mira sí tenía una infección por micoplasma para evitarse todo ese dolor de cabeza se detecta IgM se detecta IgA que suelen ser más fáciles de detectar para las primoinfecciones sobre todo principalmente para las primoinfecciones sobre todo la IgM durante los primeros siete días de una primoinfección y los micoplasmas causantes de infecciones urinarias son difícil diagnóstico serológico dado su ubicación por lo que se ha optado por técnicas de inmunofluorescencia para lo que es hominis urealítico y actualmente realmente actualmente el gol estándar para todo para casi todo es la PCR Dios mío la PCR para qué no sirve este de todo de todo que es técnicas de biología molecular ¿sí? la PCR no es la única técnica de biología molecular pero es como que la más usada en las técnicas de biología molecular la menciono todo el tiempo en todas las clases para todo y bueno tenemos el tratamiento y la prevención ¿no? que el tratamiento antibiótico terapia es con eritromicina tetraciclina principalmente doxiciclina y fluoroquinolona ¿ok? estas dos últimas ¿sí? estas de tetraciclina y fluoroquinolona se van a reservar más que todo para adultos a los niños se les trata con eritromicina las tetraciclina son más eficaces más importantes para la mayoría de los micoplasmas y también puede afectarte las clamidias entonces te da un espectro un poco más amplio pero puede servir y por lo tanto puede servir para una infección una uretritis no gonocóxica ureaplasma se trata con eritromicina y micoplasma o mini es resistente a la eritromicina y algunas veces a la tetraciclina por lo tanto se suele utilizar clindamicina cuando es resistente ¿ok? la prevención de esto sin embargo es medio complicada bueno porque una es por afección respiratoria y resulta que como tarda tanto en desarrollar los síntomas y tarda tanto también en recuperarse de la enfermedad el aislamiento no es conveniente porque no puedes tener a una persona encerrada que si medio año hasta que se le pase la enfermedad bueno a menos que estuviéramos hablando de COVID pero en este caso estamos hablando de una enfermedad que no es tan prevalente entonces el aislamiento no es la mejor técnica no es la forma más práctica y las vacunas todavía no son tan efectivas se han intentado vacunas pero todavía no son tan efectivas y la inmunidad protectora es baja es decir la inmunidad de que me dio una infección por micoplasma y desarrollé inmunidad por eso bueno eso no es tan eficaz te puede volver a dar perfectamente entonces la prevención la profilaxia es complicada porque las que no son por vía respiratoria y tú no lo puedes decir a la gente que no respire son por vía de transmisión sexual que bueno irónicamente es un poco más sencilla porque el chiste es que usen los métodos de barrera los métodos preservativos de barrera la cuestión es que implica un trabajo de educación para la salud bueno allí y bueno esto era todo por hoy creo que el video se cortó como 15 veces este pero espero que les sea útil y bueno el documento voy a dejarlo en la descripción el link de este documento lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas ver por YouTube lo voy a dejarlo en la descripción